Es un claro del bosque, donde canta un río. Cuelgan enloquecidamente de las hierbas, harapos, de plata, donde el sol de la orgullosa montaña luce un pequeño valle espumoso de luz. Un soldado, joven, atónito, cabezada esnuda, la nuca bañada en el suave azul. Duerme, está tumbado en la hierba, bajo el cielo. Pálido en su verde lecho donde llueve el día, los pies en los gladiolos. Duerme, sonriendo como sonreiría un niño enfermo. Descansa, naturaleza, méselo cálidamente. Tiembla, ya no le estremecen los perfumes. Duerme en el sol, la mano sobre el pecho. En calma, se ven dos agujeros rojos en el costado derecho. Duerme en el sol, la noche está a nuestro alcance. El día ya es exhausto. Todas las aves han volado. Y nosotros hemos cosechado la siembra de los dioses. Muerte y desesperación. Honda oscuridad sobre la tierra. Jóvenes como el hú. No podemos comprender ni el llanto ni la risa. Pues solo conocemos la vanidad que ha impulsado nuestra perversa desolación. Vayamos entonces Hacia el ignoto sitio, extraño y frío. A las tierras vacías Donde los justos e injustos Encuentran su fin Donde descansen los viejos Liberados del amor Del miedo Y la lujuria Unamos las manos desgarradas Roguemos al suelo que rodee Nuestros corazones enfermos Y los disuelvo en polvo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.